Al hablar de acrobacias aéreas, seguramente lo primero que imaginemos sean elegantes movimientos virtuosos realizados con aviones a gran altura en desfiles, exposiciones militares y eventos políticos. Pero también existen algunas demostraciones de capacidad por parte de los pilotos que no se realizan sobre la bóveda celeste sino al ras del suelo, allí donde las aeronaves son más vulnerables y cualquier error puede separar a la vida de la muerte. Los vuelos rasantes o low pass son una de las maniobras más arriesgadas que se pueden realizar a bordo de una aeronave ya que implica volar a unos pocos metros del suelo. Normalmente este tipo de acercamiento del avión a la tierra sucede antes de que la nave se detenga, con el tren de aterrizaje desplegado y reduciendo la marcha para comprobar que el vehículo puede reposar sin problemas. Sin embargo existen entre los pilotos militares aquellos que rompen los límites de lo posible y atraviesan grandes distancias a la menor altura posible, a veces a tan solo unos metros del terreno. Y por más increíble que parezca, esta peligrosa acrobacia es una de las predilectas de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, quienes suelen deleitarse al empujar las capacidades de maniobra de los jets y ofrecen un espectáculo inolvidable a los espectadores que se acercan a las bases aéreas. Por eso te invitamos a disfrutar de un compilado de los vuelos rasantes más impresionantes realizados por los virtuosos pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te mostraremos algunas de las acrobacias más impactantes que se pueden realizar empujando los límites de una aeronave militar. ¿Estás listo? Comenzamos en 3. 2 1 ¡Prepárate para volar! ¡Prepárate para volar! ¡Prepárate para volar! Reconocidos mundialmente, los vuelos rasantes argentinos son una de las características más destacables de la capacidad de los pilotos militares del país sudamericano. Si bien estas acrobacias son moneda corriente hace décadas entre los aviadores, gracias a las nuevas tecnologías de grabación y a la difusión por internet, han logrado cautivar a amantes de las aeronaves a lo largo y ancho del planeta. Normalmente, los cazas y aviones de combate con los que cuenta Argentina están preparados para demostrar su mayor capacidad en grandes alturas, como el Dassault Mirage 3, pero esto no detiene a los pilotos que acercan el cuerpo del avión a tan solo unos metros del suelo. Por supuesto, el tamaño de los aviones es fundamental a la hora de determinar la capacidad de esta maniobra, aunque, nuevamente, en las bases aéreas argentinas existen algunas tradiciones bastante curiosas, como la que veremos a continuación, cuando un grupo de soldados espera a que grandes aeronaves de transporte vuelen por encima de ellos a tan solo unos metros de sus cabezas y a gran velocidad. Seguramente te estés preguntando cómo se realizan estos vuelos y cómo se ve desde la cabina del piloto, pues, para responder a tus inquietudes, ahora te mostraremos un mismo vuelo rasante, pero desde ambos puntos de vista. Para el final de esta demostración de capacidad por parte de los pilotos argentinos, también queremos mostrarte un poco de la historia detrás del amor por los vuelos rasantes, ya que estas maniobras fueron las más importantes para el país latinoamericano a la hora de enfrentarse a los buques ingleses durante la Guerra de Malvinas. Aquí compartiremos algunas imágenes recuperadas del conflicto con las opiniones de los únicos espectadores del virtuosismo de los cazas por ese entonces, los veteranos británicos. ...on top of a windy gap, and digging in, you could actually see the Argentine aircraft, and they were level with us coming down the valley, and the first time they come down, everybody had to fire on them, from three power to power to the other side, and in the end they had to say, they had to check fire on us because the problem being rounds were landing on each of us, we couldn't hit an aircraft at that speed, but we all wanted to have a go at it, but you was watching them go, and surreal as it is, at one stage two aircraft came down and we watched them, and the pilots were, alright boys, and they were actually waving to us, as they would come down Bomb Alley, down to have a go at the ships. So I was looking basically at all the ships, and these pilots, brave pilots, coming in at zero feet, dropping their bombs, and watching them, some of them just getting blown to pieces, because they got the rapiers going, at first I thought they were firing in some form of air burst, and what it was, it was the jet disintegrating where one of these missiles hit them. Luego de disfrutar esta demostración de habilidad aérea por parte de los pilotos argentinos, queremos conocer tu opinión. ¿Qué te han parecido los vuelos rasantes que se realizan en Argentina? ¿Una prueba de virtuosismo o una excentricidad peligrosa por parte de los aviadores? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.